En lugar rojo y rojo Lo brecho de la donna, en lugar verlo No hay paloma, no hay paloma No hay paloma, no hay paloma No hay paloma, no hay paloma, no hay paloma Manate a la marrea, la marrea de los mares Como de chingiris, el flanquero no a fiar Manate a la marrea, la marrea de los mares Como de chingiris, el flanquero no a fiar Allora, adesso mi servono le mani del pubblico di Taurisano Su, Taurisanesi, sulle mani, e fusi di Taurisano Lo presento da Taurisanesi, fusi di Taurisano Eppure uno centini E tutto il resto della provincia Insieme a tutti insieme Fu, Taurisanesi, sulle mani del pubblico di Taurisano Usamo, la mamma, la votamo No hay paloma, no hay paloma No hay paloma, no hay paloma No hay paloma, no hay paloma, no hay paloma Manate a la marrea, la marrea de los mares Como de chingiris, el flanquero no a fiar Manate a la marrea, la marrea de los mares Omo de chingiris, el flanquero no a fiar Manate a la marrea, la marrea de los mares Omo de chingiris, el flanquero no a fiar Manate a la marrea, la marrea de los mares Omo de chingiris, el flanquero no a fiar Amén.